Así que ese team Huracán Boricua, vamos a actívense, ahí está el link, voto positivo para todos nosotros, y abajo ya ustedes saben a quién dejar, así que esperamos el apoyo, gracias. El Cuarto Tierra y Maripili piden votos para la eliminación, y es que sin duda, esta nominación es una de las más fuertes en esta temporada por todo lo que implica los conflictos y sobre todo la separación del lupillo del Cuarto Tierra, que deja desprotegidos a gran parte del Cuarto, por lo que sin duda, todos saben que esta eliminación es muy importante, así que Maripili no piensa dejar solo al Cuarto Tierra, y pide a sus fans y a Puerto Rico que se unan a su causa y que voten por todo el Cuarto Tierra, lo mismo hizo Clovis, Rome y Ariana quienes le pidieron a todos sus fans que se unan en esta eliminación, así como también pidieron ayuda de Divaza, de Gregorio y de Tali, para que los apoyen con los votos, y obviamente no pudieron dejar de hablar de lupillo, pues están muy sentidos con todo lo que hizo esta semana, pues saben que el resultado de esta nominación fue en gran parte por él. Esto es de parte de Fuego que se unió, porque por un perdón, pero mi equipo también me defendió porque mi equipo nominó a la Boricua que hizo el complot junto con los de Fuego, que ahí ustedes ven la lealtad, ahí ustedes ven las ganas que tenemos de nosotros seguir unidos hasta la final, porque ustedes son los que votan, ustedes son los que nos van a traer nuevamente de regreso, y hoy, ahorita, en unos minutos, vamos a tener que, dile. Ah no, y también quería expresarles que, obviamente la nominación es personal, pero creo que nos inclinamos más por el hecho de Geraldine y Patricia, son buenas chicas, buenas chavas, pero creo que no están aprovechando la oportunidad de mostrarse con ustedes, ya llevan un mes aquí, no están aportando mucho a la casa, yo creo que ustedes quieren entretenerse, conocerlas, y por eso fue nuestra nominación, ellos ya los conocen, ya llevamos tres meses, ya saben cómo son, sus defectos, sus virtudes, entonces ya los conocen ustedes, entonces esa fue nuestra nominación, nuestra estrategia, al final de cuentas, la estrategia y todo eso nos vale madres, nosotros nos venimos a divertirnos, a pasarla bien, y a tratar de llevarles un mensaje positivo a todos ustedes ahí en casita. Y fíjense que, o sea, ahorita lo que decidimos hacer fue, sabemos que Lupillo ha hecho todo esto y nos ha, pues ahora sí, maltratado a cada uno de nosotros en diferente forma, y nos ha intentado destruir, ya sea en difamación, o pensando que la mujer es un objeto, o mil cosas, haciendo berrinches, todo. Pero, este no era el momento de que eso se solucionara, porque primero hay que proteger a los integrantes, proteger a la familia, antes de otra cosa, y eso es lo primordial, tenemos que proteger entre nosotros, y después, bueno, evidentemente ya van a ver, ya que estamos un poquito, esté más compensado esto, bueno, ya lo hacemos, pero eso fue, primero la protección antes que otra cosa. Así que ese team Huracán Boricua, vamos, actívense, ahí está el link, voto positivo para todos nosotros, y abajo ya ustedes saben a quién dejar, así que esperamos el apoyo, gracias siempre por apoyarnos, por ponernos aquí a todos juntos, y esperamos pues que siempre les guste este Team Tierra que es.